Recuerden que mañana es 4 de septiembre y se cumple un año de que ganó la opción rechazo respecto de la propuesta constitucional. Hemos estado adelantando que vamos a tener acá, en nuestro careo, ya está acá en el estudio, a quien fue un protagonista muy relevante con su trabajo, con las decisiones y por supuesto también en la campaña posterior de la prueba. Vamos a conocerlo a través de este video y ya conversamos con él. Pero mirado en la globalidad, debemos hacer el ejercicio de compararla con la actual y tomar la definición con esos dos elementos sobre la mesa. En lo personal, creo que la mayor parte de las normas en conjunto hacen ofrecer una propuesta mucho mejor que la constitución Vizquiente. Hay gente que exprese que no voy a rechazar. ¿Qué le diría a esas personas? Yo le diría a esas personas, es legítimo, pero espérense, porque lo bueno está por venir. Estoy seguro, Ramón, que estas personas que están en ese grupo, que tienen dudas legítimas, cuando empiezan a ver los resultados de las normas en salud, en educación, en pensiones, en vivienda, en cuestiones tan sentidas que nos llevaron a miles y millones de chilenos a la calle a manifestarse, cuando ven este resultado, yo tengo la convicción que las personas que hoy día están en ese espectro y a lo que tú refieres van a decir, oye, está quedando buena. Y en ese sentido creo que es fundamental que iniciemos en el fondo la campaña de informar, porque esa campaña no ha empezado. La campaña de desinformar ha empezado con muchas fuerzas hace muchos meses. Pero amar la patria es mucho más que los emblemas. Es amar y respetar a las personas que la componen. Ya lo veían ahí, está con nosotros Gaspar Domínguez, él es doctor, es médico, ¿cierto? Y además fuiste vicepresidente de la Convención Constitucional, en la que también me tocó participar los últimos seis meses, ¿cierto? Porque el periodo del año en que estuvimos trabajando se dividió en dos. Ver esas imágenes, ¿te produce algo? Sí, bueno, buenas noches Bárbara, buenas noches a todos los que nos escuchan y al panel, por supuesto. Sí, por cierto, yo he trabajado por varios años de médico, participé del proceso de la Convención Constitucional y ahora volví a mi pega de médico. Entonces ver estas imágenes me retratrae este año y medio que fue muy intenso. Yo siempre digo, como médico, yo tengo turnos de urgencia una vez a la semana. Y la convención fue como estar de urgencia todos los días, todo el día por un año. Entonces la verdad me trae recuerdos de un momento muy intenso. Sí. Mañana se cumple un año del triunfo del rechazo. Fue un triunfo amplio, apabullante. 62% de la ciudadanía votó rechazo. Hoy mirando en perspectiva, ¿votarías a prueba? Sí, bueno, creo que las causas del rechazo, si intentamos buscar una causa nos vamos a equivocar. Porque fue un fenómeno complejo, multivariado, lleno de variables que incidieron en él. Pero más allá de tratar de descifrar las causas del rechazo, de por qué ganó, si la elección fuera mañana, tú, con el mismo texto, ese que tú mismo le entregaste al presidente Boric, ¿tú volverías a votar a prueba o votarías rechazo ahora? Sí, si tuviera que decidir hoy día de nuevo, votaría igual como voté hace un año atrás. Ahora, ¿volverías a aprobar? Sí. ¿Te parece todavía que el texto era bueno? ¿Era un buen trabajo el que se realizó durante el proceso anterior? Mira, la propuesta o lo que se votaba era si queríamos tener la nueva constitución o la que está vigente. Y frente a esa dicotomía yo consideraba que la propuesta era mejor. Así como también dije que a mi juicio la propuesta de los expertos es mejor que la vigente, yo también lo hubiera aprobado. Ahora, cuando tú dices que esa propuesta era mejor, los que estuvimos trabajando en ese minuto por el rechazo decíamos que no queríamos esa propuesta, tampoco queríamos seguir con la constitución del 80 y que queríamos una nueva oportunidad, ¿cierto? Una mejor. ¿Por qué no te jugaste esa carta? ¿Estabas convencido de que había sido un texto de consenso? ¿Eres de lo que defiende todavía esa teoría o no fue un texto partisano? Bueno, el texto generó, en términos de la redacción y del órgano, generó el consenso suficiente para tener los votos dentro del órgano. Un tercio. Claro, que era un cuero alto. Ahora, por cierto, la fuerza de la realidad demostró que no fue el consenso suficiente que requeríamos. ¿Hay una autocrítica ahí al proceso? Por cierto, ya es la misma que hice el 4 de septiembre y el día que cerramos la convención, y la repito ahora con mucha fuerza. Se hizo los esfuerzos para poder tener el apoyo necesario para tener los votos que permitió aprobar las normas. Pero quedó de manifiesto, quedó evidentemente de manifiesto, de que no fue suficiente para lograr el apoyo necesario fuera del órgano también. Y en ese sentido creo que el principal aprendizaje, y que es necesario tenerlo presente ahora, en la discusión que estamos teniendo ahora en el Consejo Constitucional, no basta tener los votos adentro, es necesario también tener el apoyo suficiente afuera. Y en la medida que se vayan poniendo más detalles y más aspectos sobre cada uno de los temas que se va discutiendo, hay más gente que va a decir, esto yo no me lo trago, no me gusta. Ahora, pero habían ciertas alertas, ¿no? Tuvimos una elección parlamentaria, una elección presidencial, podríamos hablar de que la derecha tenía un 45% de los votos, si analizamos un poco los resultados de esas elecciones. Pero al interior de la convención tal vez había una especie de ceguera o un exceso de confianza, en decir, nosotros entramos en este proceso con un 78% de aprobación y la música la ponemos nosotros. Y por eso nos invitó a conversar a la derecha. Sí, yo creo que hubo efectivamente parte de lo que pudiéramos llamar como una borrachera electoral, que es lo mismo que veo ahora también, en el proceso vigente. Y en el fondo llegar con mucha fuerza, que da tener millones de votos, que genera a las personas que representan a ese mundo, decir, mira, ¿sabes qué? Venimos con tanto apoyo que tenemos la posibilidad de que estas ideas sean las que primen. Y yo creo que tenemos que aprender que cuando tenemos que discutir normas que van a ser de una constitución, el umbral debe ser mucho más que tener el cuórum adentro. Y es por eso que es necesario cruzar la vereda y hablar con otro. Y yo creo que eso faltó en el proceso anterior y también evidentemente por el momento. Está faltando en este. Está faltando en este proceso. Ahora, tú ingresaste al proceso anterior como dentro del grupo de independientes no neutrales, ¿cierto? Sí. ¿Sigue siendo independiente a esta altura de la vida? Sí, no milito en ningún partido. No, no milita. Pero había sectores muy de izquierda. En ese sentido, tú tuviste que hacer tripas corazón, como se dice en un lenguaje como muy coloquial, a la hora de negociar o transar las propuestas que luego se pusieron ahí en la constitución. Sí, a mi juicio pasó. En la constitución. Sí, y bueno, y Bárbara, lo conversamos alguna vez íntimamente, también con personas que trabajaron como asesores en la convención. Era muy difícil el equilibrio político interno. Me pasó personalmente muchas veces hablar con colegas y decir, oye, conversemos esto, vamos a hablar esto. No, 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 con esos caballos no. Esto pasó muchas veces. O sea. Y esto fue evidente. Y muchas veces, perdón, Bárbara, el contraponerse a esto, oye, pero hagamos el intento, vamos, podía desequilibrar el frágil equilibrio interno que había dentro del órgano. Y además, un tercio... ¿Cuál es el frágil, perdón, equilibrio interno que te refieres? Porque, a ver, aquí me cuesta hacer mi rol de conductora periodista porque yo estaba ahí. Sí, claro. Y la gente lo sabe y no puedo engañar, ¿no? Pero era muy difícil. Tú estás consciente que yo siempre traté como de cruzar los puentes y tratar... Sí, estoy consciente. Yo lo conversé contigo varias veces. Sociabilizamos muchas normas. Pero la verdad es que llega un minuto en que las cosas se ponen muy complejas y cuando comienzamos las votaciones, al final, Bárbara, bonita tus propuestas. Fue una conversación que incluso nosotros tuvimos, ¿cierto? Bonita tus propuestas. Pero tú eres de este grupo. Tú perteneces o entraste. Yo soy independiente, ¿cierto? Pero fui por Chile Vamos. Entonces, eso generaba un... Estás fuera. No te apruebo nada. Eso no sé si eso está sucediendo ahora. Claro, mira. Pero ahí fue algo muy determinante y la ciudadanía se dio cuenta de eso. Como te digo, se hicieron los esfuerzos al interior por lograr el quórum que permitiera tener los dos tercios que permitiera aprobar las normas. Y quedó de manifiesto que eso no era suficiente. Y creo que el esfuerzo que tenemos que hacer con el aprendizaje de los porrazos, porque el proceso de ahora, a diferencia del anterior, tiene una experiencia previa. El proceso de ahora tiene la experiencia previa de lo que pasó la vez anterior y por eso es que hay que hacer todos los esfuerzos por, utilizando esos aprendizajes, no repetir los mismos errores. Y un error que hubo en el proceso anterior, que yo tuve el honor de liderar en la segunda parte, fue justamente bastar con tener los votos y no considerar que también hay que subir al carro del acuerdo a las personas cuyos votos quizás no son necesarios para aprobar la norma. Hoy día, lo que hizo el Partido Republicano, bajando ciertos cuatro enmiendas que para ellos son muy importantes, ¿tú crees que es un paso en este incorporar al otro el tratar de abrirse, de sociabilizar las normas? Sí, de todas maneras. Es un paso que va en la dirección de lo que hay que hacer. Ahora, si yo tengo, por ejemplo, de aquí a Viña del Mar, hay que dar varios pasos para llegar. Y yo podría dar ahora dos pasos y falta mucho para llegar. Entonces, bueno, digo este ejemplo absurdo, ¿cierto? Un poco porque que vaya en la dirección no significa que sea suficiente. Yo veo con buenos ojos que se haya dicho, mire, ¿sabe qué? Estas cuatro alertas que se han puesto las vamos a bajar. Quedan, no sé cuánto es el número, ¿cierto? Son varios cientos de otras enmiendas y esperamos que se siga avanzando en la dirección de tomar consensos, no solo con los votos que están dentro del órgano sino que afuera. Porque aparte de esas cuatro que se bajaron, Bárbara, hay temas que hoy día son muy serios de cosas que se han ido aprobando en materia de crisis climática y medidas de mitigación. El asunto que ha generado tanta controversia respecto de las contribuciones, en aspectos que tienen que ver con cambiar verbos de garantizar por promover los derechos sociales. O sea, hay muchos aspectos en los que todavía no hemos logrado un cierto mínimo consenso y creo que la propuesta de los expertos, que si bien nadie pudiera estar de acuerdo con todos y cada uno de los artículos, se acercaba un poco más a este pseudo consenso de izquierdas y derechas. Y yo veo con preocupación que nos vayamos alejando. Y en ese sentido, bajar cuatro enmiendas creo que va en la dirección de lo correcto y esperemos que sigamos avanzando en esa dirección para no cometer los mismos errores. Ahora, tú hablas de que se cometieron errores, pero cuando uno, en general, analiza aquellos que... Y aquí te vuelvo a dar las gracias porque estás acá, porque han sido... No es fácil, ¿cierto? Que alguien que promovió el apruebo hoy día quiera dar la cara. Así que, súper agradecidos por eso. Pero tú hablas de los errores que se cometieron. Sin embargo, hay un sector que solamente culpa a las supuestas fake news. Bueno, como partí diciendo, Bárbara, atribuirle a una sola causa un fenómeno complejo te va a llevar siempre al error. Y esto en todo orden de cosas, no solo aquí. Y este, el rechazo, si hubiera que desmembrar el resultado electoral es por muchas cosas. Y, por cierto, una de las cosas que a mi juicio es de las más relevantes, y no solo a juicio mío, a juicio de la encuesta CEP, que salió en enero del año 2023, más del 30% de los encuestados tenían entre primera y segunda causa de haber rechazado aspectos vinculados a la forma, a las excentricidades que hubieron vinculado al proceso. ¿Una excentricidad? ¿Cuáles crees tú que fueron las peores? Hay una lista. No, pero ¿cuál, por ejemplo? O sea, los chascarros vinculados a este asunto de los disfraces, por ejemplo. La ducha. El colega que votó, cierto, haciendo otra actividad en la ducha. O sea, y son varias las cosas. Y no tiene sentido, digamos, ponerse en numeralas. Pero las formas, las formas, yo creo que fue una de las cosas que más impactó. También el fondo. Si nos quedamos solo con la forma, El caso Rojas Barra, más que es una forma, también hay un fondo, ¿no? Él actuó de cierta manera, pero la mentira es algo que dañó la credibilidad del proceso y también quebró al interior de la convención. Recordemos que ahí empieza a fraccionarse lo que era en ese minuto la lista del pueblo. Sí, sí. Por eso te digo, la forma, el fondo, es decir, había gente que nunca se tragó esta cosa de la plurinacionalidad, no logró hacerle sentido. Y está bien, es razonable. Hay gente probablemente más vinculada al mundo académico que quizás no quedó conforme con algunas cuestiones vinculadas al régimen político. Y así hay distintas razones. Hay gente que por la forma, hay gente que por el fondo, hay cosas que están vinculadas también a la información. Hubo mucha falta de información. Yo recorrí prácticamente todo Chile promocionando o mostrando el texto y era impresionante, a cada rincón que iba, la gente estaba preocupada que iba a perder su casa si el texto se aprobaba. Eso fue una realidad. Sí, pero hubo 900.000 constituciones impresas, ¿cierto? Del proyecto constitucional que repartió el gobierno por todo Chile. Se hicieron campañas. Hoy día, uno mirando, tratando de entender la plata de las fundaciones, estas truchas, algo de eso se ocupó seguramente también para promover la prueba en su minuto. Obviamente estos... No veo la relación, pero... Pero, a ver, lo que yo aquí quiero como tratar de recalcar es, de alguna manera, lo que pasa cuando un texto que fue rechazado por la ciudadanía, en su mayoría por la ciudadanía, tú dices que eres mejor que la constitución actual y que la seguirías votando a prueba. Para ti no era una constitución en que la plurinacionalidad generaba un conflicto también en la sociedad donde las distintas justicias que se establecían generaban un problema en la sociedad chilena, donde todo lo que se produjo en torno a nuestros emblemas nacionales, recordemos que tuvimos un acto en el norte de nuestro país donde no se hizo la bandera nacional y donde tampoco se cantó el himno nacional. O sea, habían cosas que a los chilenos de verdad le hicieron mucho ruido. Dividir nuestro país como queda dividido. Claro. Bueno, como te decía, Bárbara, hay muchas razones que lo explican. La forma, el fondo, la información que estaba disponible y también, hay que decirlo, el contexto político. Cuando yo recorrí Chile, era impresionante. O sea, uno llegaba con la propuesta y la gente veía que la propuesta era sinónimo del gobierno del presidente Boric. Era lo mismo. Eso nos pasó. Entonces, hay muchas cuestiones que dificultaron llevar una discusión franca, serena, objetiva. Y yo creo que hay algo que está pasando, Bárbara, que es muy nocivo para la política. Y es que se están fortaleciendo tantas las posiciones propias de las personas, que incluso genera divisiones dentro de las familias, de los compañeros de trabajo, en distintos espacios, donde a la persona que piensa distinto se le ve como un otro alejano, como un otro que incluso se infravalora en su razón moral, humana. Eso lo vimos en la convención. Sí, y lo vimos antes y lo vimos después. Y hay un ambiente, como decía el presidente hace algunos días, muy eléctrico, en donde la disidencia de opinión es muy mal vista. Y creo que está bien que tengamos diferencias, incluso deseables en política, tener diferencias. Pero la idea es poder canalizarlas de una manera razonable, discutiendo, entendiendo que el otro es un yo válido también. Y creo que en eso nos falta y nos estamos perdiendo. Tenemos que dialogar, tenemos que conversar. Por eso también vamos a abrir nuestro panel. Si te parece, Giovanni, tienes...